Estamos en el Consejo Escolar porque vamos a realizar la presentación también de unos planos que han hecho los chicos en pasantía, ¿no? Sí, así es. Bueno, acá estamos con nuestros nuevos compañeros de trabajo. Como se sabe, anteriormente, en el mes de agosto aproximadamente, bueno, tuvimos la presentación de los chicos, nosotros como oferentes del COPRET, bueno, incluimos a alumnos de la escuela industrial para trabajar acá en el Consejo Escolar y la actividad esencial que hacían y que hacen los chicos es la recuperación de los planos de cada una de las instituciones educativas que, bueno, que teníamos planos, la verdad, que no estaban regularizados, no estaban actualizados, así que los chicos se pusieron a trabajar en eso junto con el acompañamiento de nuestro inspector de infraestructura, de Claudio Lennani, y por supuesto con el apoyo de los directivos y de los profesores de la escuela industrial. Así que en el día de la fecha, bueno, ellos van a contar un poquito el trabajo que hicieron, pero hasta el momento tenemos tres planos ya aprobados y presentados, están trabajando en dos instituciones más, así que, bueno, las instituciones que están presentadas en los planos son Secundaria 10, Jardín 905 y EP1, y están trabajando en dos instituciones más que seguramente ellos les van a contar. Pero, por supuesto, muy gratificante y muy satisfactorio el aporte que están haciendo los chicos en nuestro organismo. Bueno, saludamos a Rafael Cortés, el director de la escuela. Esto, como decíamos hace unos instantes, es algo, una etapa obligatoria para ellos. Sí, sí. Respecto a lo que ellos hacen, se denominan prácticas, no son pasantías, son prácticas profesionalizantes. La diferencia que tienen con las pasantías es que las pasantías no son obligatorias, es obligatorio para tener el título de técnico. Son 200 horas que tienen que realizar, todos los días son 4 horas diarias, no más de 4 horas diarias, las realizan a la mañana, y hay todo un trabajo bastante complejo detrás de todo esto, porque hay un plan de prácticas donde se tiene que definir en cada una de las instituciones cuáles son los trabajos que van a hacer los chicos, en qué áreas, con qué coordinadores lo van a hacer. Y después hay un profesor, un docente de prácticas profesionalizantes, que hace un relevamiento, visita a los chicos y a los oferentes para ver cómo va y cómo se va cumpliendo ese plan de prácticas. Entonces, por otro lado, orgulloso de los chicos y del trabajo que están haciendo. Bueno, vamos a hablar un poco con los protagonistas también. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Pablo Salís, buen día. Nosotros estamos acá en el consejo presentando, ya hicimos 3 escuelas. La verdad que es algo muy gratificante, una experiencia muy linda para nosotros. y el salir y adquirir experiencia en lo que es el ámbito laboral para nosotros es algo muy gratificante y más con todo el apoyo que nos dan desde parte de la escuela, desde los directivos, los profesores y desde el consejo escolar. Bueno, un trabajo realmente impecable han hecho, orgulloso seguramente por esto, ¿no? Sí, 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 muy orgulloso porque vamos aprendiendo y es algo muy lindo para nosotros. Bueno, Joaquín Habitante, otro de los alumnos de la escuela industrial. Bueno, en tu caso, ¿qué nos podés decir? ¿Qué reflexión nos podés transmitir sobre esta etapa? Bueno, estamos muy felices sabiendo que es la primera también promoción secundaria, de la secundaria de Maestro Mollet de Obra. y esto es todo nuevo para nosotros, también para las escuelas, y estamos más que felices. Acá con Pablo y mi compañero Lías, que no pudo venir, estamos felices y vamos aprendiendo nuevas experiencias y nos favorece al resto de nuestra vida, ¿no? Bueno, en definitiva ya estamos dentro de lo que es el mundo laboral, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias ha encontrado con respecto a lo que han estudiado, allá el trabajo realizado, no? Y esto es diferente, hay muchas cosas que hay que manejar, hay que ser responsable, muchas cosas nuevas también. Bueno, Claudio, realmente es un gusto poder estar en esta experiencia también como respaldo, ¿no? Yo recién estaba pensando, mientras hablaban, Verónica dijo que hay muchas escuelas que no tienen documentación, y eso era lo primero que desde infraestructura veíamos cuando llegás a un distrito, no estoy hablando particularmente de Bragado. Yo he recorrido muchos distritos y este es el primer distrito donde se logra esto. Entonces, y eso demuestra que, habiendo voluntad desde el consejo escolar, habiendo voluntad desde los colegios, y sentarse en una mesa y planificar y utilizar recursos para poder actualizar documentación y todo eso, me parece bárbaro. Solamente había que tener voluntad de querer hacerlo y encontrar la forma. Y me parece que Bragado en este sentido, a través del consejo, a través de la escuela, con el apoyo del intendente también, lo han logrado. Y para nosotros es bárbaro porque es un complemento necesario de infraestructura. Y son muchos los colegios que adolecen de esta documentación. Y ojalá puedan seguir.